Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Construyendo Otra Ciudad y venimos con Sabunto, parte 3. Y vamos a ver por dónde seguir la ciudad después de haber estado otra vez varios días con la parte de Murcia. Y recordando, para los que seguís la parte de la serie de Murcia, que estamos en números rojos, estamos muy jodidos, esperemos, esperemos que no nos pase aquí lo mismo, por Dios. Porque si no, nos vamos a la putísima mierda. Ahora mismo no sé cómo está, o sea, según he entrado a la ciudad, le he dado a ocultar la interfaz para verlo con vosotros, porque no sé cómo está. Porque claro, también pensar que ha habido una actualización. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Vale, una pérdida de menos 14.000. Vale, empezamos mal. Lo primero que vamos a hacer es, para los que utilicéis esto, en varias ciudades, pues aquí en Mage Overlay podéis cambiar el archivo a usar. Entonces, ahora mismo yo cojo algo así y ya tenemos a gusto puesto. Esto es una maravilla, Nacho, de verdad. Así que me voy a poner con vosotros a ver qué es lo que necesitamos. Y por ahora lo que necesitamos, por lo que me estoy dando cuenta, son edificios de densidad alta. Vamos a ver que alquiler barato hay que cambiarlo a europeo. Vamos a poner esto aquí, esto aquí, y aquí vamos a poner una casita pequeñita. Vale, necesitamos traer peñita, ¿eh? Mirad, y también oficinas. Vale, pues vamos a aprovechar, ya vamos a poner estas oficinas por aquí. Vale, va a ser esto aquí, esto lo vamos a quitar, y aquí vamos a poner tienda. Aquí vamos a poner tienda, y aquí... No, está muy cerca de la otra. Lo vamos a poner aquí. Y no se van a construir todas, no, no se van a construir todas. Vale, pues mirad, lo que vamos a hacer aquí es poner aquí otra oficina grande. A ver si nos lo ventilamos. Sí, nos lo ventilamos. Vale, pues perfecto. Aquí lo que vamos a hacer es un edificio de 6x6, de alquiler barato. Y aquí otro, dejando aquí este de densidad media. Y aquí esto es para densidad baja, ¿vale? Y con esto que vaya viniendo peña. Vale, como veis, aquí tenemos que haber hecho otras cositas, pero bueno, lo vamos a dejar así. Vale, vamos a ver por dónde podemos continuar esta ciudad. Esto era de 6 carriles, ¿eh? Es que ya tengo un lío de... Tengo un lío de por dónde va cada ciudad, por así decirlo, pero vamos. Que esto lo sacamos nosotros fácil. Esto lo podemos sacar en línea recta, ¿eh? Por lo que estoy viendo. A ver, voy a quitar esto. Esto lo podemos sacar aquí así. Sería perfecto. Vale, aquí podemos sacar esta. De aquí podemos sacar esta hasta aquí. Aquí le ponemos otra. Y de aquí sacamos otra. Hasta aquí. A 97 graditos. Vale. Mirad, pues nos piden todavía un par de oficinas más, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí para construir? Mirad. Vamos a coger esto de aquí, de 3. ¿Qué nos está construyendo? Me parece maravilloso. Vale, vamos a coger esta calle de aquí y vamos a ponerla aquí. Esta la vamos a poner un poquito más arriba. Aquí. Y esta... La vamos a poner. A 90 grados se me iría por acá. Vale. No. A ver. Es que sacarla a la rotonda me parece sacarla muy fea. Vale. La vamos a sacar así. A ver si podemos sacar esta así. No, no me gusta. Podemos sacarla. Claro, es que hay que pensar que tienen... A ver, así. El problema de esta calle... Lo suyo sería... Es que esta calle aquí está muy mal. Esta que me llevaría a la rotonda, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer con esto? Esto lo podemos llevar aquí. Con esta unión. Y esta... Yo la llevaría... Aquí. Con esta otra unión. Lo que pasa es que esto de aquí queda feísimo. Pero podemos quitarla aquí. Exactamente. Y aquí ahora lo que podemos hacer es... Vale. Aquí tenemos sitio para zonear. A ver aquí. ¿Qué sitio tenemos? Aquí perdemos zona de zoneo. Aquí lo que podemos poner es lo siguiente. No tenemos colegio, ¿verdad? Sí, sí. Sí lo tenemos. Vale. Pero este colegio no lo quiero. Podemos poner este aquí. ¿Qué he puesto? Ah, sí. Sí he puesto el colegio. Ah, le han quitado mejoras. ¿Hola? Uy. ¿Cuántas notas de parche me tengo que leer, eh? Hostias. Hostias. Colegio urbano, ¿eh? Está guapísimo el colegio urbano. ¿Qué es esto? Patio de colegio. ¡Hala, qué guapo! Y esto lo podemos quitar aquí. ¿Esto qué capacidad tiene, por favor? Dos mil personas, ¿eh? O sea, me parece espectacular. Esta es la escuela de siempre. Este es el instituto pequeño. A ver el instituto pequeño que nos ofrece. ¿Qué? ¿Qué? Voy a seleccionar con más hablas para alumnos. ¿Vale? Y esto sería el parque deportivo. Vale, esto lo voy a dejar aquí así, ¿eh? Y mirad, esto lo voy a poner aquí. Dentro es la luz pequeño, porque luego está el otro. ¿Vale? Este aquí ya no me cabe. Pero sí que podemos dejar este. Porque luego imagino yo. Igual. Está haciendo bomberos urbana. Que podemos ponerlo aquí. Que no tiene nada. Ay, me gustan estos cambios, ¿eh? Vale, nos vamos a ir poniendo internet. Que no tiene hasta peña. ¿Vale? Una extensión de la antena comenta la cobertura de red. Buah, me flipa, ¿eh? Muchísimos cambios. Y todos estos cambios me están gustando bastante. Oficinas de correo pequeña. Que esta oficina me parece maravillosa. Porque la podemos poner en muchísimas zonas. Bueno, me parece espectacular, ¿eh? Eh. Pensaba que me cabe aquí. Ah, no, no cabe. Y aquí tampoco. Qué putada. Joder, pero es que me gusta, ¿eh? Me voy a poner aquí. Pleasant de almacenamiento de correos. Buah, perfecto. Y con esto la peña tiene que estar más... Sí, más encantada. Nada más... Esto es un alquiler bajo y ha subido ya casi a nivel 2. Buah, chaval. Todos estos cambios me están gustando bastante. Sinceramente, ¿eh? Vale, vamos a meterle un poquito de oficinas. Aquí. Y mirad. Todavía podemos meter alguna más. Vale. Problemas. De compartir. Habitación. Como digo yo. Vale, sigamos. Estamos perdiendo mucho dinero a la obra. Ahora mismo todavía tenemos la opción de construir oficinas. Y es una parte importante porque nos va a dar bastante dinero a la población. Entonces, seguimos necesitando construir alquiler barato. Vale, vamos a quitar este y hacerlo así. Vale. Todavía necesitamos más alquiler barato. Esto que tenemos por aquí. Aquí lo estuve haciendo todo de estas calles pequeñitas, tío. No sé si luego me acabaré arrepintiendo. No sé si luego me acabaré arrepintiendo. Y creo que no voy a seguir por ahí abajo. Creo que me voy a venir a este lado. Sinceramente. Por si acaso acabo cambiando de opinión y decidiendo no continuar por ahí. Porque es que ahora mismo, si os digo la verdad... A ver, vamos a hacerlo desde aquí. Esto hasta aquí. Esto lo ponemos a rotonda. Esto lo bajamos. Sería... Hasta aquí. Y aquí hay que poner una rotonda. Vale. Ahora tenemos que hacer esta calle de aquí. Que vendría aquí. Vale. Vale. Esta la vamos a continuar desde aquí, yo creo, mejor. Y esta va a venir desde aquí. A ver qué posibilidad no está. Vale. Esto vendría aquí. No. Mal. Ha salido a 91 grados. Vale. Vale. Esta vez aquí. Cruza aquí. Esta calle se la quitamos. Vale. Y volvemos a construir otra vez. Vale. ¿Alguna calle de por aquí me sobra? Diría que no. Vale. Pues vamos a construir todo esto de alquiler barato. Vale. Y se nos acaba la demanda. La demanda. Vale. Eso que está ahí de alquiler barato. Todo esto... Va a ser de residencial medio. Ahora. Todo esto de aquí van a ser oficinas. Aquí le vamos a dar la posibilidad de tener alguna tienda. Tiendas que ahora no hay demanda. O sea, es que me flipa, tío. Como ha cambiado el juego, tío. Yo sin darme cuenta, de verdad. Y esto tiene que cambiar otra vez. Los puntos que estoy deseando. Os lo juro. Que lo estoy deseando de leerme el parche. Y esto lo estoy grabando todo para que tengáis vídeos durante el fin de semana y tal. En cuanto lo tenga ya todo. Me pongo a leer el parche. Pero vamos... Uf, no tengo ganas, ¿eh? Vale. Vamos a ver. ¿Esto de aquí nos ha construido? ¿No? ¿Por qué? Ah, porque abrirá para acá. Así es. Pues a esto de aquí le podemos poner un par de edificios de densidad media. Aunque ya no necesitamos. Pero aquí sí que necesitamos densidad baja. Vale. Pues vamos con ello. Caben dos. Mira, caben de dos. Este tiene que ser de tres. Y este de dos. Es que, claro, debería de continuar por aquí la densidad baja. Que para eso están estas callecitas pequeñas. Pero es que creo que le voy a dar una vuelta muy grande a toda esa parte de abajo. Que creo que sí. No lo sé. Lo tengo que pensar, ¿eh? Vale. Y ahora lo que tenemos es una demanda bastante amplia. Vale. Vamos a ver. Tenemos que intentar tirar la carretera hacia allá. Aquí. y aquí vale ¿qué tiene esto? tiene un trazo de locura pero este trazo de locura lo que nos va a dar es lo siguiente la posibilidad de empezar a construir por aquí un industrial temporal porque ahora mismo tenemos un desempleo de casi el 30% entonces, muchísimo desempleo va a ser hasta aquí bueno, esto y este de aquí creo que también vale y ya entonces, ya sí que nos va a dejar seguir construyendo esta densidad baja de por aquí esta de 3 esta de 2, esto lo quitamos 3, 2, y aquí densidad media vale, aquí vamos a poner 3 3 y este de 4 y la parte que le da la espalda van a ser densidad baja esto tiene que ser de 3 pues aquí le vamos a poner densidad media vale, este por aquí, este por aquí y otro de 3 vale, pues este también va a ser densidad media vale ¿cómo van mis habitantes de zona de parque? necesitan zona de parque vamos a poner este aquí este aquí este aquí y este aquí son muchos lo sé, pero para ir llegando a esa zona de por allí y mirad, vamos a aprovechar estas calles que están aquí que sí, que no vale vale y tenemos que seguir construyendo por aquí viviendas esta tiene que ser para acá esta aquí esta aquí aquí un poquito densidad media y aquí otro prefiero ahí, el dedo es aquí a este lado para que no sea igual porque sea simétrico por así decirlo mirad y tenemos la posibilidad de construir un par de oficinas más vamos a ello va a ser esto de aquí y esto de aquí ey, no ¿por qué? vale, pues entonces aquí construyeme una vivienda vale necesitamos más densidad media sí, necesitamos más densidad media que va a ser esto de aquí esto de aquí todo esto todo esto y aquí otra oficina vale perfecto vale hostia, bueno llevamos bueno, 20 minutos el parón ese que hemos tenido ahí vale tenemos ya bastante industria por este lado de por aquí ¿cuánto estamos? menos 12.000 a la hora ¿qué es lo que más dinero nos está dando en impuestos? entre las oficinas y el y la industria vale vamos a ver ¿por dónde podemos seguir tirando a la ciudad? podemos continuar esto de aquí y hacer aquí y hacer aquí la rotonda que le corresponde vale vamos a venir aquí a esto le vamos a quitar esto de aquí y vamos a sacar ya la calle que sería aquí no pero esto lo vamos a sacar así mejor ahora esto hasta aquí y aquí vamos a buscar una glorieta que se amolde perfecto vale esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo hostia pues se ha quedado perfecta vale esto aquí y aquí este lo vamos a sacar ey ¿por qué no me deja? no me deja en serio sacar de este aquí objeto sub a vale vale esto vendría aquí este se me juntaría con este aquí este con este aquí en recto vale quiero hacer una locura ¿vale? sería por aquí no por aquí no vale vamos a intentarlo otra vez vamos a quitar esto vale y si ahora yo cojo desde aquí y hago esto menuda ponzoña chaval vale en realidad en realidad es que quiero hacer una puta locura tío no tiene sentido ninguno hostia la rotonda sí traerla hasta aquí estaría guapo pero no vale no tío lo tenía vale esto aquí así a ver no queda feísimo esto vamos a cogerlo desde aquí aquí esto aquí ahora esto aquí y esto aquí vamos a quitar esta aquí vale y esto que se me había ido con esto aquí esto y esto lo quitamos y esta aquí no esta no puede entrar aquí vamos a ponerla un poquito más grande la rotonda vale no queda feísimo esto lo que vamos a hacer es tirarlo aquí vale ya sé lo que hacer es no respetar la parte de la población de aquí para hacerlo así ya está aquí fuera 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 vale 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 yo creo yo creo que esta es la mejor forma de hacerlo y esto aquí porque porque es la mejor forma es que si no la calle se me va a juntar mucho una subida con la otra vamos a tener que poner doble carril y yo creo que la mejor forma es así me jode mucho no poder hacer esto pero es que creo que es la mejor forma siendo sincero no se respeta esa parte es que claro a ver a ver vamos a quitar esto ¿cuánto llevo ya? 27 minutos vale me da tiempo le sobra decidirlo pero yo entonces quitaría esto quitaría esto ¿sabéis lo que me jode? que no pueda seleccionar lo que pasa con estos giros de aquí en las rotondas pues lo vamos a dejar así aunque no me gusta a ver a ver a ver si luego le voy pillando el truquillo me va gustando un poco más pero por ahora no me gusta nada vale vamos a poner aquí un densidad alta vamos a poner aquí el otro ¿me da? sí y aquí enfrente otro aquí me cabe el otro no voy a poner más por ahora y lo que vamos a poner aquí van a ser residenciales medios y este de aquí bajo este de aquí igual bajito vale esto cada aquí uno de residencial medio aquí medios también vale los voy a quitar porque ahora mismo bueno bueno vale y después de la última interrupción ahora ya sí que sí vamos a ir acabando el vídeo de hoy vamos a ir metiendo por aquí las últimas zonas que me quedan de viviendas pero que ya lo que me piden es alquiler barato vale me voy a coger esta ¿me piden todavía? sí y espero que las zonas de tienda se hayan construido sí se han construido vale me parece perfecto deberíamos de poner zonas de tiendas por aquí aquí me pide esa de tres vale aquí me está pidiendo el cuerpo poner otra y el cuerpo me está pidiendo poner aquí una grande y aquí otra y aquí otra y se acabó y aquí 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 a esto les vamos a poner ahora un par de oficinas y aquí una oficina grandota vale le vamos a poner aquí otra oficina va a ser de cuatro mejor y con esto se acabó aquí lo que les vamos a poner va a ser esta zona grande de acampada y con esto tendríamos ya joder un cambio del copón a la ciudad hostia puta hostia puta tú claro es que hemos construido viviendas a mansalva joder si nos ha ido de las manos pero bueno aguantamos cuánto estamos a E9000 aguantamos vale impuestos al 10 oficina industrial y residencial también me está dando bastante vale pues vamos a terminar de poner por aquí un par de de oficinas va a ser esta de 5 vale van a ser 3 y 2 eso nos puede valer y vamos a poner una aquí al lado del parque aquí esta no no esta de aquí no y si ponemos aquí una grandota no eso lo voy a dejar para mirad esto voy a poner aquí esto mejor y esto aquí vale ya necesitamos residencia al medio y ahora vamos a poner residencia al medio aquí aquí y aquí y con eso ya deberíamos de uh casi mira lo vamos a poner en el otro edificio de residencia al medio aquí y ahora ya sí que no tenemos demanda de residencia al medio joder menudo cambio ha pegado esto 700 personas a la hora y estamos en 8100 ya solo de pérdidas y contar que hemos metido estos edificios de aquí que esto también está gastando a la hora bastante vale joder es que veo la demanda de residencia o sea de oficinas y me dan ganas de construir no debería otra más no me gusta como queda te vas a la chucha otro huequecito donde pongo otro huequecito esto porque no se ha pintado entero así mejor mira pues le vamos a poner esto aquí así este y este y ahora necesitamos residencia al medio y ahora ya sí que sí nos vamos a ir despidiendo con estos cambios vale chicos pues tercer capítulo de Sagunto que finaliza yo creo que que para este fin de semana o al principio de la semana que viene vais a tener unos vídeos en el que vamos a hablar sobre la las notas del parche porque me parece que tienen que ser espectaculares me parece que tienen que ser espectaculares y todo esto tiene muy buena pinta a lo mejor luego es un bodrio no lo sabemos pero bueno vamos a confiar en que esta vez Paradox lo va a hacer bien vamos a confiar así que nada chicos ha habido un par de interrupciones pero bueno ahora mismo estoy en unos momentos que que a lo mejor en algunos capítulos las vais a tener pero intentaré que se noten lo menos posible vale así que hasta aquí el tercer capítulo de nuestra serie e historia con Sagunto y a ver que tal se nos dan los próximos capítulos vale así que chicos un placer como siempre que os paséis por aquí y nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima chao chau ¡Gracias!